¡Hola a todos mis queridos! Estamos en un nuevo video de rolos y estamos en Tower of Hell y han sacado una nueva actualización, mirad, os la cuento. ¿Os acordabais que antes teníamos que subir por aquí y que no sé qué, no sé cuántos, que tardamos un montón? Pues mirad, ahora han sacado una escalera que nos va a servir pues para mucho porque antes teníamos que andar pues todo eso y ahora es como que más corto. Vale, otra cosa que hayan sacado, yo creo que nada más, habrán bajado los precios o algo así, no sé. Y esto, no, yo creo que no han sacado nada más, solo era esto y algunos niveles. Hola Ari, vale, voy a saltar aquí, aquí, aquí y hoy no va a haber ningún reto, era para enseñaros la actualización que se dieron la escalera y no sé si vamos a encontrar algún nivel nuevo. Y mirad, estoy subiendo por aquí, muy bien. Como veréis, yo me complico. Aquí, 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 a ver si llego, vale, es que estoy muy manca hoy. Vale, de momento yo creo que no hay ninguno nuevo. Mira Tamara Music, hola Tamara. Mira, así, así. Te has cambiado de avatar, ¿no? O sea, digo, de ropa la tiene, tienen la misma, pero no sé si de pelo te has cambiado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo, por favor, dime que era por aquí. Estaba siguiendo mis instintos, ¿veis? Y era por aquí. Aquí, aquí, aquí. Eso me pasa por ir rápido. ¿Eso de 16? ¿Qué es eso? Que si te lo pasas te dan 16 de dinero. Oh, perdón. O que cada vez que mueres te quitan 16. Ah, y vuelvo otra vez a subir por aquí. En serio. Hola, cena. Hola, cena. ¿Qué tal? Hola, cena. Hola, de mar. Soy la ola queen. Vale. Ahí vamos a saltar. Vamos a intentar no morir. Ya han tocado el por dos. Solo queda un minuto. Oh, mira. Un minuto. Y diez segundos. ¿Vale? Sí, diez segundos. Antes no. Antes era un minuto y pico. Es que no puedo. No puedo. No puedo. Mira, queridos ingleses. Mira, estaban los rusos. Ahora, pues, vinieron los ingleses. Y, pues, ahora también estamos los españoles. La tierra es eso. Y yo, ¿dónde está la tierra? Estamos justo donde la guitarra. Vale. A ver. ¿Veis? Es que he sido más acostumbrada a ir por ahí. De verdad. No sé por qué. Es muy mal acostumbrarse a las cosas. Cuando... Es que, mira. Hay que subir por aquí. Pero es que yo siempre me he dado la vuelta. Y es que me he acostumbrado. Pero... Sí, este es el camino más largo. Pero bueno. Es el primero que pillado. Así que... Ahora, veinte segundos. Qué bien. No me da tiempo a nada. Pero bueno. Igualmente, menos me han que han tocado por dos. Porque es un humano. Así que... Ahora, solo diez segunditos. Ay, Dios. Ahí encima este nivel es súper largo. Es como... Qué bien. Te queda un minuto para pasarte toda la torre. Y te toca este nivel como el último. Adiós tiempo. Ah, te sube. Ah... Va, ya entiendo. Uy, este es nuevo. Vale, ya entiendo. O sea... Tú, por ejemplo, te quedas aquí. Y como no te lo has pasado... O sea, y no te lo has pasado. Pero igualmente te dan 16 de dinero. Para que vayas ahorrando. Y luego también te dan la experiencia. Va, a ver este nivel que es nuevo. Es que claro. Tenía como que... Súper alejado la cámara. Sí, estoy grabando. Ah, va. Y yo. She. Empecé. Le había puesto una. She. Oye, en serio. Estamos todos subiendo por aquí. ¿En serio? ¿En serio? Es que me tengo que acostumbrar. Y no me acostumbro. Sí. Es nuevo nivel. Sí, 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 sí. Y es muy difícil. Bueno, no sé. Es que... Claro, tenía una pantalla súper alejada. Entonces no me dio nada. Aquí. Bien, 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 bien. Ahora vamos aquí. Pero ¿por qué muero? Si estoy intentando no tocar el láser, el primer láser. Es muy injusto. Pero este nivel está muy bien, ¿eh? Mirad, está muy bien. O sea, le voy a sacar una fotito. Porque este es nuevo. Sí, para luego tenerlos ahí contados. Espera, ¿qué me ha hecho la Queen? Espera, espera, espera. ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento? Hola, Kat. Hola, Kat. Vale. Venga, ya baja. Menos mal. Please. Oh, my God. Ve, si me había puesto el is. Ahora digo. Le hace please. A ver. Aleluya. Uy, ¿y este? Ah, vale. Bueno, no sé. Ay, Dios. Ay, Dios. Pues este no está mal. Está entretenido. Ay, pero hay mucho láser. Con lo que odio, los lásers. Ah, Mikey. Ah, seguro es desde Argentina. Hola, Argentina. ¿Qué tal el comienzo del cole? ¿O no habéis empezado todavía? En Argentina. Contadme. ¿En serio ya han llegado? ¿Me estás contando eso? ¿Pero había que saltar o no? ¿Me estás contando que no había que saltar? Y yo, voy a saltar porque hay que saltar. Mira, no había que saltar. Qué bien. Y por eso me he muerto. Es que no sé. Lo notaba tan cerca que dije... Me he puesto ya un por cuatro, en serio. Porque la gente hizo un damn pros. Y yo sigo siendo aquí súper manca. En el primer nivel. Me queda estancada. En serio, ahora un por ocho. ¿Ok? Vale, mira. Es que ya le he pillado el truco. Así, así, así. Aquí, muy bien. Venga, no. Vale, entonces aquí no hay que hacer nada. Ah, sí, hay que hacer. ¿Entonces? ¿Cómo se hará? No tengo ni idea. Vamos a esperar a que acabe esta partida. Es muy difícil. Es que no entiendo ese salto. ¿Cómo se hace? ¿Otra vez este? ¿En serio? Tengo la tan buena suerte de que me toque siempre el primero S. Encima S. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos son horribles. Bueno, este, digo. Son horribles. Y hay otro nuevo también, ¿eh? Ojito. Aquí. Bien. Subí. Ya ves, es otra vez, amigo. Al menos ya le he pillado un poquito el truco. Aunque la parte esta. De ir por esta plataforma no la he pillado. Oh, mira. Lo que habrá que hacer es eso. Amigo, entonces ya es más fácil. Vale, vale, vale. Claro, hay que pensar. Uy. Este no es de nuevo. Que no sé, por los colores pensé que era nuevo. Y aquí. Sabía que tenía que ir de dos en dos. Bueno, ahora al menos me van a dar cuatro de dinero. Al menos. Sí, estoy muy mala. Vale, entonces aquí quedas. Si llegas ahí te dan cuatro de dinero. Luego, si llegas por aquí, por ejemplo, por aquí, doce. Vale, entonces. Ok, ya no entiendo. Pues está muy bien eso. Porque así al menos ganas dinero. Porque, por ejemplo, es más como yo. Necesitamos el dinero. Y que no nos pasamos torres porque son muy difíciles. ¿A que sí? Ay, venga, plataforma. Bien. Vale, yo creo que ya le he pillado el truquillo a este. Yo creo, I think, I think. Sí. Le pillé el truco porque ya es fácil. Que pensé que ese salto iba a ser difícil, pero no. Y cuando llegas te siguen dando cien. O te dan ahora menos. Oye, ¿te imaginas? Corre. Casi. Casi, 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 casi. Sé que podía atajar, pero por si acaso. Ah, mira, aquí dieciséis. Vale, vale. Entonces se multiplica por cuatro. No sé. Nunca los abrimos. O bueno, sí. Uy, soy la que está más arriba. Ay, esto me motiva, eh. Estoy muy bien. Venga, a ver aquí, ¿cuánto gano? Treinta y seis. Uy, este es nuevo. Voy a sacarle también otra foto porque es que este es nuevo. Y este tiene pin... Fua, es que fua, fua, fua. Ayuda. Ayuda, por favor. ¿Cómo me lo paso? Pero... Ah, mira, por aquí. Saltamos aquí. Ah, mil go. Vale, 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 vale. ¿Y esto? Ay, no. Es que no ha llegado esa plataforma. Es que no ha llegado. No llegó. ¿En serio? Pues yo no puedo. Es que ese nivel es imposible. No sé cómo se hace. La verdad es que los nuevos son muy difíciles. Este... Bueno, este al principio impresiona, pero luego es fácil. A ver, ya... No. No voy a saltar. Se haga así, así... Porque saltado, no lo sé. Oye, como se lo pases al señor, le deben de dar un trofeo. Bueno, es que le veo levitando, la verdad. Porque yo veo unas plataformas que una vez... Oye, ¿en serio? Ah, vale, yo. Oye, ¿en serio? ¿Cómo te lo puedes pasar, señor? Si es lo más difícil que puede existir en todo Tower of Hell. Es que no, es que es muy difícil. Aquí. Bien. Ten en palo. Ten en palo. Y... Bueno, aquí hay que saltar. Aquí. Aquí. Hay uno que pasó ahí. Oye, pues sí se puede. Confirmamos. Sí se puede. ¿En serio? ¿Me estás contando esto? Esta estafa. Bueno. No sé. No sé qué decir, porque estoy muy decepcionada. Pero que muy, muy, muy decepcionada. Entonces aquí, el dinero que te dan es random. Porque aquí al principio tenías cuatro, luego dieciséis, y luego pues ya pasas a treinta y seis. Entonces, pues... Te dan precios random. Así, casi, así, así, así. Suelto por aquí. Oye, ¿por qué tengo la sensación de que han puesto velocidad? No lo sé. La verdad es que no lo sé. No, 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 no. No. Lo sabía. Está diciendo... No, 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 no. Y pues sí, 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 sí. Es que entendí que eran diez en un palacio. Porque en blanco ten y pala, pues entendí palas. Entonces, pues... No sé, hay cosas muy raras. Se cayó Tamara. Qué triste, Tamara. Encima que te lo pasas. Encima. Y solo por un fallito te has caído. Es que eso es muy mala suerte. ¿A que sí? Por si acaso, ahora lo hago de manera muy lenta. Bueno, lo estoy haciendo súper rápido, pero bueno. Ignoren mi comentario. ¡Ay! Pongan todos este minuto y digan gracias, Queen, por no dictar. Por favor, decirlo. Me sentiré feliz de al menos haber ayudado. Prodeta. Es una prodeta. Desde probeta, probeta. Madre mía, qué manquedad, qué manquedad. Tengo yo, por favor. Así, así. Sí, bien. A ver si vuelvo a llegar otra vez al gris. Aunque creo que con un minuto... Ay, uy, más de tiempo. Venga, Tamara, Tamara, Tamara. Venga, Tamara, tú puedes. Muy bien. Vale, venga. Esta vez no te vas a caer. Venga, lo presiento. Vas a llegar al nivel gris. Fuuu, casi. Es que soy manca. Es que sé que solo puedo hacer dos, pero... Y justo me mueres. Bueno, vamos a acabar ya el vídeo con una pala. No. Quédate la... En serio. Que cuánto coste la pala, igualmente da igual. Cuarenta. En serio, quédate la... De verdad. Bueno. Y bueno, pues, si les ha gustado, déjate un like. Es en gurista. Pues, maa, adiós. Miau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.